...de fútbol. Nosotros hemos apostado por las palomitas, porque nos parecía más destacado. Y cuando son nuestras indicatorias, veis a nuestra izquierda y a la derecha, a travesiña, nuestra mascota. Bueno, pues todo el que venga, simplemente tiene que registrarse y elegir a qué altura quiere participar. Las palomitas aquí encestadas en la boca, como si fuéramos una boca de una persona, pues simulamos la boca de la gareta. Hay un tiempo máximo de un minuto y lo mejor y más divertido, por cada 10 palomitas encestadas, hay que entrenar, ya di eso, no es sencillo. Vamos a ganar un kilo de alimentos al Banco de Alimentos de Vivo. Y el objetivo, y aquí está el llamamiento, es conseguir los mil kilos de alimentos. Eso implica 10.000 palomitas encestadas. Colegios y centros educativos de institutos de cualquier parte del mundo. El llamamiento está hecho para, esto es un mundial, para todo el que quiera participar. No nos limitamos solamente a vivo y alrededor, aquí puede venir el que quiera. Y luego también tenemos una categoría también para los empleados del centro comercial, para implicarles, porque también son un montón muy importante del centro. Como novedad, que os voy a dar una cada uno, hemos creado para que el mundial sea una iniciativa, además divertida, segura y novedosa, un bocamitas travesiña. Es decir, los entrenamientos se harán con este bocamitas. Todo el que quiera puede venir a buscarlo, al centro comercial, durante las fases clasificatorias. ¿Y qué va a permitir este gran invento con nuestra mascota, con travesiña? Pues poder entrenar para el mundial. Ganar un mundial no es algo sencillo, ya os digo que requiere de mucha constancia. Entonces animamos a todo el mundo a que venga a recoger su bocamitas travesiña y practique para el mundial. ¡Vamos a ver con tu manedo, Ángel! Os veo en la alcaldía en esos ratitos así que tengáis practicando. Para que vengáis a sumar... ¡Ey! ¡Ahí estuvo la cosa! ¡Ey! Ahí está, será Ángel. Bueno, voy a ir a la tercera. Yo diré a ti que esto no se desanime a nadie porque es que trata de entrenar. Entrenar, entrenar, entrenar. Pero te veo bastante bien, ¿eh, Ángel? ¿Estás en forma? ¡Ay! Recogrimos al acuerdo que hay porque si no... A Juan Pablo lo tengo entrenando, ya lo matimos. ¿Y el acuerdo? Dos segundos, un segundo. ¡Ay! ¡No me va!